¡Suscríbete al canal! Un Chevrolet Cruze, un Honda Civic, los autos que ellos utilizan cotidianamente. Lo que es capó, tapa de baúl, paragolpes, guardabarros delanteros, o sea, se matriza lo original, lo hacemos en fibra de vidrio por un tema peso, para que el auto esté más liviano, pero el techo es el original, las puertas son las originales, se pueden abrir las puertas tal cual el auto de calle, se abre la tapa de baúl, todo lo mismo. Los zócalos originales del auto son de plástico en el caso del Focus, pero también los tenemos matrizados en fibra de vidrio porque también en algún choque, en alguna carrera, tener que comprar los zócalos originales de todas las carreras es un costo, entonces ya tener matrizado y hacerlo en fibra de vidrio es más fácil también uno tener un stock, contar con esa pieza constantemente, así que la realidad es que mantenemos el original, después es lo único que hay porque el resto todo distinto, todo hecho especial. Las ópticas traseras son las originales exceptuando la que va sobre la tapa de baúl, que es una imitación, pero la de afuera, la que ancla sobre el guardabarro es la original, justamente porque por reglamento acá tiene que andar, tenemos luz de stop y lo que serían las balizas trabadas fijas son las luces de lluvia, más allá de que dentro del auto, en la luneta, en la parte alta, tenemos dos luces de lluvia y una de freno en el centro también que nos piden por reglamento. En el caso de las ópticas delanteras no son las originales, también por un tema peso son hechas unas especiales, con un plástico mucho más fino, más delicado, que no pesan nada y por lo mismo, romper una óptica hoy día sería algo costoso, reponer todas las carreras, en cambio en este caso tenemos en stock y la cambiamos a cada rato porque se pica, se agujereó con una piedrita en un choque, lo que sea, es mucho más fácil así. Este detalle está muy bueno, la manija de apertura de la puerta interior está bien pegada a la puerta, esta no es original, pero tiene una función importante para el piloto. Exactamente, no es la original en este caso, podríamos haberla adaptado a la original, buscamos una que sea robusta en el sentido de que el piloto a veces en la adrenalina le puede dar un manijazo fuerte y si es de un plástico medio débil o algo la puede romper, sabemos que hace años venimos usando este modelo y se lo aguanta, nunca hemos tenido problema, pero el soporte sí lo anclamos mucho más atrás, yo te voy a mostrar. Original viene por acá adelante en el auto de calle, pero ¿qué pasa? Cuando la puerta está cerrada, el piloto está sentado tan atrás que atado y todo, en ciertas situaciones con la mano no llega a abrirla, se tendría que desatar para poder abrirla, entonces desplazamos la manija para que él, en situación atado, hands puesto, casco todo listo, en una grilla por ejemplo. Claro, si se para en la alargada es fundamental. Claro, puede tener un problema en la alargada y lo urgente o lo rápido que tiene que hacer el piloto es abrir la puerta para que los comisarios o el largador demore la alargada y no se largue con un auto parado en el cajón. ¿Te gustaría que tenga algo más del auto original o está bien así? No, a ver, los autos de TN son divinos, uno los ve, hay una variedad de marcas terribles, quedan lindos porque es el auto de calle, pero bajito, con una llantita más grande, con los alerones que quedan muy facheros, está muy bueno, no sé si algo más del de calle le haría falta, yo creo que hoy día estamos bárbaros, pero la categoría está hermosa.